¿Qué tal amigos? Seguimos disfrutando de este ambiente familiar. ¡Qué chulada pega el aire! ¡Qué chulada ventea! Estamos cerquita del Puerto Limón, los que conocen. Recuerden que aquí agarran muy bien el teléfono. Aquí veníamos a hablar cuando empezó la señal. Un aire chulada, un ambiente familiar. Toda la comida sabroso, al aire libre. Es una belleza de la naturaleza, la verdad. Así que los invitamos. Cuando pasen por aquí, pasen a visitar el restaurante campestre El Mirador. Atendido por sus propietarios. Señor Casimiro Basurto y su esposa. La comida sabrosa, de lunes a viernes. Los miércoles, pollito asado. Los domingos. Domingo de menudo, por si amanece algún crudo por ahí. Venga a curar la bebida. Hay refrescos, hay agua, agua de coco. Bueno, de todo, tortilla hecha a mano, botana. Aquí tenemos los chicharroncitos también para la botana. En fin, es un ambiente muy bonito, un ambiente familiar. Quisimos hacer este video para compartir, que la familia lo vea y se animen. Ahorita vamos saliendo. Ya se está haciendo nochesito. Nos atendieron de maravilla, la verdad. Muy bien, vamos muy contentos. Con ganas de regresar. Venimos por ahí a festejar a mi jefe, a mi papá. Su cumpleaños. También para eso, el evento... El lugar está muy bueno para este tipo de eventos, mejor dicho. Cualquier pachanga, cualquier festejo, es el lugar indicado. Un ambiente familiar al 100%. Aquí está la carretera rumbo al barrio de Guzmán, barrio de Lozano. Está pegadito a la carretera. Ahí van los transportes. Ahí viene un mototaxi. De los mototaxis que tenemos aquí en la cabecera. Estamos a 5 minutos de Coguyucla. Estamos hablando de 2 kilómetros, 3 kilómetros cuando mucho. Está cerquita. Cerquita para toda la raza. Los de idos de la cabecera que quieran venir. Se van a estar en la ranchería también. Y de otros lugares que nos visiten. Aquí los esperamos. Restaurante Campestre, El Mirador y El Cueramo de Tierra Caliente. Les hacen la invitación. Saludos, mi racita. Un abrazo.